¡Final Traders! Bienvenidos de nuevo. Como los ya habituales del canal, sabéis, los miércoles suelo dedicarlos, cuando puedo, claro está, a hacer algún pequeño tutorial corto o hacer algún vídeo corto de algo en concreto que me interesa sacar. Pues en el vídeo de hoy vamos a aprovechar para sacar dos de las características que introducía Emuelec 4.3, que serían, por un lado, facilidades para nuestro vídeo de intro personalizado y, en segundo lugar, pues poder ejecutar de entrada en nuestro sistema Emuelec un juego en concreto. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Bien, la primera de las dos partes de estos mini tutoriales consistirá en poder introducir nuestro vídeo de intro personalizado. La verdad es que nunca nos lo habían puesto tan fácil como en este Emuelec 4.3. Ya lo expliqué de manera resumida en el vídeo que saqué hace algunas semanas explicando las principales novedades de Emuelec 4.3, del cual os dejaré por aquí arriba la anotación. Pero ahora vamos a desarrollarlo un poco más. Básicamente consistirá el proceso en tomar nuestra tarjeta de nuestra tubobox, introducirla en el PC y abriremos la unidad EEROMS que tenemos creada en nuestra tarjeta microSD del sistema Emuelec. Una vez dentro, buscaremos hasta localizar la carpeta Splash. Entramos y crearemos una nueva carpeta llamada Intro Vídeos. Vamos a poner minúscula por si acaso. Vale. En teoría no debería haber problema por ser mayúscula o minúscula, pero bueno. Y en el interior de esta carpeta simplemente volcaremos los archivos .mp4 que nos interesen. En este caso, he seleccionado como vídeo de intro, pues básicamente la intro del canal. Vamos a reproducirla un segundo para que veáis cómo es. Intro legendaria es el nombre que le he puesto a esta intro. Y pues poco más, simplemente pinchar, arrastrar, esperar a que termine de copiar y listo. Ahora procederíamos a sacar la microSD del PC e introducirla en la Dubobox para hacer la segunda parte de este primer tutorial. Una vez dentro de Emuelec, el siguiente paso será entrar en el menú de Emuelec, Emuelec Settings, y buscaríamos la opción Randomize Boot Video. Esto lo que quiere decir es que ejecutará un vídeo de manera aleatoria de los que tengamos en la carpeta Intro Vídeos que hemos creado antes. Como solo tenemos uno, solo utilizará el que hemos puesto. En el caso de que si realmente nos interese ejecutar varios vídeos aleatoriamente con cada arranque de Emuelec, pues sí, en ese caso volcaríamos varios vídeos distintos en esa carpeta de Intro Vídeos. Por lo tanto, activaríamos esta opción y pulsaríamos sobre Volver. Y ahora sí, vamos a ver si los cambios han surtido de facto. Y vemos como efectivamente nuestra Intro Legendaria aparece de fondo. Con esto habría terminado el primer mini tutorial y ahora sería el momento del segundo. El tutorial para poder ejecutar por defecto un juego con el arranque de Emuelec. También lo vimos de manera básica, muy escueta en el vídeo, resumiendo a las características principales de Emuelec 4.3. Y ahora lo veremos un poco más en profundidad. Simplemente nos basará con buscar la plataforma de la cual nos interesa ejecutar el juego al arrancar. En este caso, por ejemplo, seleccionaríamos de Dreamcast el emblemático Crazy Taxi y pulsaríamos el botón A de nuestro mando para poder acceder a un menú secundario en el cual podemos acceder a opciones avanzadas del juego. Es decir, si hacemos una pulsación corta se ejecuta el juego. Si hacemos una pulsación larga entraríamos en este submenú. Una vez dentro de opciones avanzadas buscaríamos la opción de ejecutar este juego en el arranque. La activamos, volvemos y simplemente nos bastaría con reiniciar y veríamos el resultado de los dos tutoriales. Es decir, el arranque con nuestro vídeo personalizado y la ejecución por defecto del juego que nos interese. Aquí tendríamos la intro. Intro legendaria. Y nada más terminar la intro, en lugar de entrar en el menú de AMOLED, lo que ocurrirá será que se ejecuta directamente ese juego, esa ROM, esa ISO del juego fetiche que nos interesa ejecutar siempre al arrancar. Esto se suele utilizar más bien, no sé, quizás en recreativas en las cuales quieras empezar al arrancar ejecutando algo en concreto. Pero bueno, sobre gustos, colores, como siempre digo. Espero que estos mini tutoriales te hayan servido. Si ha sido así, deja tu like y comparte para de ese modo dar un empujón para que el canal vaya creciendo. Si tienes alguna duda o sugerencia utiliza la zona de comentarios aquí abajo y si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Por último recuerda que siempre tienes la opción de unirte como miembro para de ese modo dar un empujoncito extra para que el canal vaya creciendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Retrovers!